La Comisión Nacional Forestal fortalece las capacidades productivas de ejidos, comunidades y grupos de mujeres a través del apoyo seminarios de comunidad a comunidad. Este apoyo se caracteriza por ser una actividad de prácticas vivenciales que consiste en que aquellos núcleos agrarios y grupo de mujeres beneficiarios salgan de su entorno y asistan a recibir un seminario con una comunidad extensionista. Esto les lleva a aprender, escuchar y compartir la ruta de trabajo, las anécdotas, los retos y los logros alcanzados directamente por las comunidades extensionistas, mismas que han sido reconocidas por la CONAFOR debido a sus procesos exitosos de diversificación productiva. Las comunidades anfitrionas, además de capacitación teórica y práctica, cuentan con espacios para brindar hospedaje, alimentación y en algunos casos transporte. Al compartir entre iguales y vivir la experiencia de las actividades exitosas vinculadas al manejo forestal maderable y no maderable, las comunidades pueden motivarse e identificar acciones productivas que puedan ser replicadas en sus territorios para el bienestar de la población, fortalezcan la toma de decisiones y establezcan una relación entre ellos, que vaya desde la asesoría hasta incluso formar una asociación. Los tres temas que sobresalen en estos seminarios son Estos seminarios son una óptima combinación entre el conocimiento aportado por expertos y la experiencia de comunidades avanzadas y organizaciones de productores. Si tu ejido comunidad se interesa por este apoyo, visita nuestra página oficial o comunícate al teléfono Comisión Nacional Forestal Gobierno de México Gobierno de México ¡Gracias! ¡Gracias!